Mi querida bandita color mole, bienvenidos a este videazo en donde vamos a probar uno de los mejores remedios para quitarnos la crudita. Un rico y delicioso caldo de gallina, bien calientitos papi con su arroz chulada de caldos de gallina, estos que están aquí en mi mero barrio en la quebradora. Disfrútenlos y que se les haga agua a la boca mis maiz. Que holaza bandita que tranza, bienvenidos a un videazo más. Hoy nos encontramos en mi mero barrio aquí en Iztapalapa mi maiz y les voy a recomendar uno de los mejores caldos de gallina de la zona. Estamos aquí en los caldos de gallina de la quebradora mi maiz. Ustedes disculpen el almohadazo pero el Santos me acaba de despertar para venir a darle al jale. Porque ayer nos pusimos una parranda bastante buena con el profe Alex Fernández que grabó su especial en el Auditorio Nacional. Y ahorita la neta si ando medio averiado, ando medio crudo. Pero aquí el buen Santos me va a invitar mi caldito de gallina para alivianarme y para que ustedes conozcan la gastronomía que hay de este lado mis maiz. Acompáñennos y disfruten los caldos de gallina de la quebradora mi maiz, vámonos. Mira mis Santos, ve nada más que chulada de gallina. Hartas pechugotas wey, unas piernas de muy buen tamaño, alitas, muslos, de todo wey. Yo voy a pedir una alita, se ve bastante buena, o una pierna, no sé, ¿tú qué vas a pedir mis Santos? Muslo. Muslo y una piernita para variarle mi maiz, ahorita a ver si nos echamos la alita y entrados. Vamos a pedir bandita y después disfrutemos de estos ricos y deliciosos caldos de gallina que ah como me hace falta, a ver si me va a alivianar. Mi carnalito, ¿me echas una piernita y un muslo por favor? Claro. Uno con puro arroz. Yo la neta, si soy team de puro arroz cuando como caldito de gallina. A mí la neta de garbanzo, mira mi maiz, no me la jate wey, se me hace como que le quita sabor al caldito. ¿No tú qué team eres? Arrocito mamá. Igual puro arrocito, ahí la banda que nos deja en los comentarios si ustedes cuando van a los caldos de gallina piden con garbanzito o sin puro arroz. Lo compré una vez más, está julero el garbanzo. Mira mis santos, como está teniendo aquí mi maiz, unos ricos y deliciosos bolillitos. Ajá, toma asiento papi. Yo digo que los bolillitos wey, es lo que le da todo el toque al caldo de gallina, no sé que opinen ustedes banda. Pero siento que si tú estás lleno de los caldos de gallina y pides tortillas, estás cometiendo un error mi maiz. Para tortillas ahí en tu casa, con tu caldito de pollo mi maiz. Si tú llegas aquí, tiene que ser su bolillante, miren nada más. Miren nada más como el bolillito, está bien crujiente wey. Y ahora yo siempre, antes de probar cualquier guiso, lo pruebo así solito, sin echarle el limón y salsa, a ver que tal sabe. Está bien bueno así solito. Está chingona así, pero siento que le hace falta su picor para que nos quite la enfermedad que traemos, ¿no mis santos? Esta desgraciada cruda que nos estamos cargando. Acompáñenme bandita y vean como me lo confecciono, como me preparo aquí mi caldito de gallina. Está más seco que tú con tu señora, mis santos, ¿eh? Mira, wey, no, wey. ¿Qué pedo, no? Este está bien secote, mi maiz. Yo creo ni para la axila te sirve este, wey. No te sirve para nada, está bien sequito, la neta. Es cosa de mespear aquí todos los saborcitos, miren, aquí se les escapó un desgraciado de estos, wey. Tu garbancito, wey. Ya, ni modo, nos lo vamos a echar. No, wey, aquí hay varios artistos urbanos, mis santos, ¿no? Por esta zona. Qué cantantes, aquí mi carnal trae su show de marionetas, wey. Hayamos de todo tipo de talentos aquí, una tierra de muchos talentos, ¿eh? Mira, mis santos, una técnica que yo uso mucho para los calditos de gallina es agarrarme mi bolillante. Hacerlo aquí a modo de tortita, mi maiz. Le echas acá su salsuki, su limoncito bien seco, su sale. Luego, antes de metértelo a los hicos, le das acá su bañito, mi maiz, su bañito de caldo y ve nada más. La neta, si vienen cruditos, es un gran lugar, es un gran lugar aquí para curársela, wey. Mira, mis santos, yo ya me acabé aquí mi caldito, wey. Pero les comparto una técnica, la técnica del vividor número 43. Nunca, 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 ni por error, se acaben su pieza, wey, junto con su caldo, wey. Yo siempre dejo aquí mi piecita a la mitad con algo de carne. Porque si las personas que trabajan aquí los caldos de gallina, ven que todavía tienes carne en tu plato y nada de caldo, ¿qué te dicen mis santos? Te regalamos más caldito, ok. Ya saben que aquí las cosas gratis se aceptan siempre, eh, May. Deja a ver cuánto tiempo pasa y que haga efecto mi lástima. Ah, va, va, ¿se puede? Va, gracias, gracias. Muchas gracias, man. ¿El refil de caldito lo tienen gratis o hay costo extra? No. Ah, es completamente gratis. Uh, gracias. Ya me empezaron a reclamar, mis maiz. Que me pusieron un chingo de garbanzos para usar refil gratis, ni modo de poderme mamón. Gratis a todos los garbanzos me van a saber rico, mis maiz. Sí, sí. Ah, no, ya me acabé en mi refil de caldo. El señor se ve mal porque el señor se ve como que odia a sus hijos. No sabía, pero ahora me he convertido en uno de esos señores, güey. Ah, no mames, mis santos. Yo aquí hice el 50% de la tarea de la cruda, güey. Falta el otro 50%, ¿no? Acompáñenme por una chela, no seas ganda ya. ¿Ya acabaste? Vamos, ¿no? Ay, güey. Ah, güey, mi maiz. Y aquí al ladito de los caldos de gallina. Vean, estamos a unos pasos del puesto vecino. Aquí el puesto vecino tiene nuestro néctar que necesitamos. Una rojita así, una rojita. ¿Cuántas, comadre? 17. ¿17? Préstame 17. Qué poca madre. Mira, mis santos, parece que estas chelas las enfrían en cascajo, ¿no, güey? No manches, parece que las enfrían con ceniza de cigarro, güey. Vamos a limpiarle. Quiero hacer un cerillito, pero sí va a estar difícil dejarla 100% limpia esta lata, güey. Pero hemos tenido esta boca en lugares más sucios, mi gente. ¿Para qué, mago? Vamos a echar aquí su salita. Un peguecito, mis santos, de chirito piquito, güey. Ahí está. Y ahora sí su destapadita para que le caiga todo el jugo al interior de la lata, mira. Ah, jale. Miren, mis mis, aquí a mi chelita le eché lo mismo que a mi caldo, mis mis, los mismos ingredientes que a mi caldo. Ni modo de ya no acompañarla con un bolillante, ¿no? Qué chulada, ¿eh? Siento que me la voy a acabar y voy a estar listo para otra parranda. Aquí andamos con mi mero carnalito, el buen Chris Velasco. Aquí estamos. La neta, qué rifados, sí, qué rifados caldos de gallina, mi mai. Gracias. ¿Tú todavía le entras de pronto aquí a los calditos de gallina? Sí, claro que sí. ¿Santoja, güey? Sí, diario, diario, diario le echamos nuestro caldito. Y la gente, cuando llegan así cruditos, te tengas ganas de meterte ahí a nadar a la ollita, güey. Así es, hermano. Carnalito, invita a la banda que venga aquí a estos caldos de gallina de La Quebradora. ¿A dónde se ubica, mi mai? La Quebradora. Frente a La Quebradora. Ahí. Calzada Hermita y Estapalapa, La Quebradora. ¿Frente a qué referencia el puesto? Frente a La Electra, Dermita. La Electra y... Frente a La Electra, Dermita, Estapalapa. Aquí enfrentito, enfrentito. Ya llevan, ¿cuántos años? Añísimos aquí. Como 35, nada más. Treinta y cinco años de experiencia. Por algo salen tan chingones, ¿no, mi carnet? Entramos chavos. Sí, ya es muy chavo acá. ¿Tú estás desde hace cuánto aquí trabajando? Más o menos unos 20 años. ¿Ah, sí? Sí. O sea, tu vida dedicada al caldo, mi mai. Eso es todo, güey. Qué buena vida, qué envidia. Sí, güey. El horario que nos atienden aquí, ¿de qué hora a qué hora es? De siete de la mañana a cinco. De siete de la mañana a cinco y media de la tarde. Tempranerito. Sí, tempranito. Ampliaron el horario porque antes cerraban más temprano, ¿no? Sí. Lo fueron acá. No, ahora ya es de las siete de la mañana a las cinco. Sí, la gente va exigiendo. Es que en la tarde luego también se te antoja un caldito, güey. Claro que sí. Algunos que vienen ya bien parrandeados, se paran a las tres, cuatro. Se les antoja igual echar un caldito con una buena chueve, ¿no, carnet? Sí, hermano. Aquí están los precios muy accesibles. Los precios de todas las piezas, güey, o algo así. Mira, lo más barato es ala, guacal y rabadella de 45, pierna, la pierna 55, el muslo 60 y ya la pechuga es el cuartito, la media. El cuartito de pechuga, ¿cuánto sale? 57, además. 57 y la dieta es un buen caldito, güey. Toda la gallina está bien fresquecita, perfectamente guisada, todo muy calientito, una tensión chingona. Y siempre al pendiente acá de que no se le acabe el caldito a la banda para que sirvan un poco más, ¿no? No los más baratos, pero sí los más sabrosos del rumbo número uno. Eso sí, carnet. A huevos, vale la pena pagar cada centavo por estos calditos de mañana. Muchas gracias, carnet, algo que le quieras decir a la banda, algo que le quieras decir a la bandita, mi Cris. Saludos. Ahí estamos, aquí en la quebradora. A huevos, pura quebradera, pura quebradera, compa. Y repito, no los más baratos, pero sí los más sabrosos del rumbo. Eso chingabe, eso chingabe. A huevos, carnet, muchas gracias. Fíjate mucho. Mis santitos, ya estamos como nuevos, después de este caldito de gallina, una buena chévere. Qué buen plan, que así fueran todas mis crudas, mis santos, no, pero otra vida sería, güey. La neta, sí ya quedamos bastante llenitos con nuestro refil de caldo, nuestra buena piecita de gallina. Y la neta, cáiganle, van a andar aquí en los caldos de gallina de la quebradora. Están muy chidos y son de la zona. Me imagino que ya los conocen. Y si no, denle la oportunidad porque están de poca madre, mi mai. El precio está muy accesible, güey, porque con un caldito quedas, puedes pedir alita, rabadilla, y no vas a gastar. Ya a lo mucho, a lo mucho, por plato te vas a gastar unos 60, 70 baros, mi mai. Y la neta la tienes muy bien, güey, te dan tus bolillitos. Las alcitas también están perronas. Ojalá ahí no les toque un limoncito seco como el que me tocó, mi mai, pero todo, todo está perroncísimo aquí. En estos caldos de gallina ya me paso a respirar. Y si llegaron hasta el final de este video, ayúdennos comentando el hashtag, ¿cuál será, mis santos? El hashtag, gallina vieja hace buen caldo, mi mai. Todo según ustedes hay que nos ayuden con el hashtag para saber que llegaron hasta el final del video. Y nosotros les damos como agradecimiento un corazonzote por rifarse el video completo, mis mais. Muchas gracias por comentar, por dejar su like. Espero, ojalá que sirva cuando les suba este video y hayamos llegado al medio millón de suscriptores, mi mai. Ya casi llegamos al medio millón. Y vamos a saber qué hacemos, una parranita, y vamos a ver qué hacemos para celebrar. Y no queda otra cosa que decirles más que gracias. Un chingo de gracias a todos ustedes que nos apoyan Que suscriben, que ven todos los videos Que bandita que deja los comerciales Que apoya a su forma Que nosotros sigamos haciendo más contenido Y créanme que cada vez les vamos a hacer cosas más chingonas En este canal con certificado de humildad, mis maiz Ya nos vamos, aquí está el compasantos en la ingeniería Yo soy Lalo Elizarraraz, Iztaparrasta Nos vemos en el siguiente video, mis maiz Cámara Chau